Bueno, movimiento de círculo uniforme, tú tienes un cuerpo que hace un movimiento circular, ¿vale? Y que siempre va a la misma velocidad. Entonces, en vez de definir la velocidad lineal, se mide la velocidad angular. La velocidad angular es el ángulo final menos el ángulo inicial partido el tiempo final menos el tiempo inicial. Y aquí sale la fórmula chula. El ángulo recorrido es el ángulo inicial más la velocidad angular por el incremento de tiempo. La velocidad angular se mide en radianes por segundo, pero nunca te la ponen en los ejercicios radianes por segundo. Siempre te la ponen en revoluciones por minuto. O sea, da 20 vueltas en un minuto. O nada. Le damos un ejercicio completito. Que diga, por ejemplo, un tío vivo va a... ¿Cuántas vueltas puede dar un minuto? No, no, no está muerto. Y uno de estos que da vueltas. ¿Cuántas vueltas? No, 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 no me podía hacer. Un tío vivo va a 5 revoluciones por minuto. Calcula. Ah, siempre te ponen su velocidad angular. ¿Cuántas vueltas por minuto? 5 vueltas por minuto. En radianes por segundo. Siempre te pedís lo mismo. Ángulo recorrido en 3 minutos. Y luego una cosa no te he explicado. ¿Qué? ¿Eso se puede hacer por reglas? Diciendo... No. ¿Por las escuelas? No. No. Distancia recorrida. Por un niño. Que está a... 7 metros del centro. Entonces te meto lo nuevo. ¿Vale? Cuando tú tienes un ángulo... El arco, que es lo que mide de aquí a aquí. Es igual ángulo por el radio. Es decir, tú puedes calcular cuánto recorre. Aquí, sabiendo el ángulo y cuánto mide esto. Pero el ángulo tiene que estar en radianes. ¿Vale? Lo puedes escribir así si quieres. ¿Y el arco, para hacerlo más sencillo, lo cojo un radio justo? No. Una vez que tengas el ángulo recorrido, lo multiplica por el radio y ya está. Y sabe cuántos metros el recorrido. ¿Y el ángulo por el radio? ¿Son los metros que has recorrido? ¿En la mitad? Vamos a ver. Mírame. 5 revoluciones partido minuto. ¿Cómo lo paso a radianes por segundo? Pues yo sé que una revolución son 2 pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. Entonces, ¿esto cuánto sería? 10 pi partido 60. Estos son radianes por segundo. Ángulo recorrido en 3 minutos. ¿Cómo calculo eso? Con la fórmula. El ángulo es la velocidad angular por el tiempo. Pero 3 minutos lo tengo paso a segundo. Como tú quieras. Me da igual. Tú ponle la letra que tú quieras. Son 30 pi. Son 94,25 metros. ¿Vale? Y metros, digo, radianes. Y luego, para calcular los metros que he recorrido, multiplico el ángulo por el radio. Si está 7 metros, recorrerá más que si está 3. Y recorrerá menos que si está 10. Cuanto más lejos esté, más recorre. Y eso me da 659,73 metros. Y esto es otro caballo y rey, ¿eh? Y ya está. que y tu tipo con monstras, Mira. Mira. Y ya está census. Quiero estarollemas de que tienes te supposed. Moderno. Mira.